para mí ha cambiado bien porque yo le digo a mi esposa que yo ya traigo ganas de venirme para acá vivir porque me gusta el lugar y ya tenemos la casa baño y todo lo único que nos detiene es la luz y el agua pero ya gracias a Dios ya estamos en eso en trámites de eso y yo pienso que un mes más y ya empezamos a ponerle más aquí ya para venirnos para acá porque ya teniendo luz y agua porque ya que te detiene ayer to the ground Okay He said he said thank you for this house and and I needed the house and he said I like this house because well God gave this house but it is maybe just in one month es de poner, porque no me muevo a esta casa porque no tengo agua y pate, y tal vez en un momento me muevo a esta casa, así que no me muevo a esta casa porque necesito vivir aquí. Se dice que 10 escales para esta casa y que todos trabajan en esta casa, porque Dios nos bendiga y gracias Pastor Ciro Romero, Brother David, y todo, Cornelio, todos y todos los chicos que vienen y están haciendo esto para nosotros porque me gusta este lugar pero puedo mover y no tengo servicio, pero agradezco, aprecio, soy feliz. Yo le quiero decir a los que organizan todo lo de Casa por Cristo, que gracias y que es un buen trabajo lo que andan haciendo, porque nos ayudan a muchas personas que no tenemos, tenemos casas donde reparación de renta, no son propias, y pues es una gran bendición que nos ayuden para levantar una casa y el baño, porque sabemos que en todo eso se necesita dinero, no es nomás de que yo lo voy a hacer, se necesita dinero y ellos empiecen a apoyar en esto y pues ya es más fácil a uno agregarle un cuartito más y ya agrandar su vivienda de uno. Ok, he said, he said is the God bless again and thank you everybody, the group, the Casas por Cristo, every person is happy and it's because I needed a house, no only us, many people is happy because I'm making the houses, Casas por Cristo, my brother David, any, they're making the houses because I have house but it's not us, it's the rent, so it's very, very God bless everybody and they're making houses and people and thank you, appreciate it and pray for all, they're making this house, you know, they're making this house, the guys, I love the group because I'm making, you know, food but then he said the group is coming and maybe in March next year but this is, I come to stay here right here for coming everybody in this house, you house. Well, this is a great blessing, right, because we've lived and we are communicating how they are, y pues este realmente es una bendición verdad yo sé que ya están haciendo lo de la luz y todo eso verdad por qué porque hay una comunicación entre ellos y nosotros ok este es este happy because i stay some time together and this is is very very happy but this is the the now is is working in the in the lights and the post for the lights in the house and is bueno es que por ejemplo el beneficio que hay verdad en ellos es de que realmente este siempre hay comunicación ellos conmigo el hermano el tocayo o sea yo digo tocayo porque se llama Cirilo también verdad entonces hay comunicación todo eso y eso es every time there is the communication with us and he say this is why the like this house is or he called um tocayo because because it's the same name but this is is appreciated well for this house please and he said many many people in the church asked him why no making the house for the casas for christ for for christos and he say you need it you need it um and fill it up the papers uh sign the paper and stay in the casas por cristo but many people but i i say this for me and he said thank you everybody the casas for christos and gracias thank you the pastor sirilo and this is because this this house is for the people need the house not for sale not for rent because this 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 people make it for us for the people need it so appreciate everybody the casas for christos and okay and david and now you everybody thank you because this house is for us and the pastor sign and but it's happy communication with him and so appreciate it god bless so